Esto pasó en las vías del Tren Roca, a la altura de Quilmes. Fíjense cómo esta camioneta roja pasa con la barrera baja y es embestida por una formación. La imprudencia del conductor de este vehículo lo lleva a protagonizar este incidente que queda registrado a través del monitoreo del sistema Trenes Seguros. De inmediato se desplaza el SAME, también bomberos al sector, para asistir a los involucrados. El chofer y el acompañante del vehículo debieron ser trasladados a un hospital de Quilmes. Impresionante escena de cómo, aún con la barrera baja, con la chicharra sonora activada, el conductor de esta camioneta, que trasladaba lo que aparentan ser maderas, cruzan de este modo, a pesar de la barrera baja, sin advertir que ya venía el tren. Pero digamos que eso es una cuestión secundaria, porque ya la barrera estaba determinando que debía detenerse y decide avanzar igual. Y fíjense cómo es embestida la parte de atrás, haciendo que la camioneta gire y quede después depositada sobre la vereda del otro lado del paso a nivel. Por centímetros te digo que se salvan estas dos personas que fueron trasladadas al hospital. Imagino que con heridas, sobre todo por el tremendo impacto. Pero realmente, qué falta, qué irresponsabilidad, ¿no? Qué responsabilidad absoluta, qué negligencia, qué desidia y falta de apego a todo tipo de normas. Porque ahí tenías la barrera baja, si vos me decís que no hay señalización o que no anda la barrera, que muchas veces queda trabada. Pero en este caso estaban dadas todas las condiciones de seguridad para que esto no sucediera. Fue absolutamente innecesaria la actitud del conductor. Y como vos decís, Gaby, por una cuestión de pura suerte y de centímetros, el impacto no da de lleno en la cabina, ¿no? Y presta atención, en el círculo rojo lo que está mostrando no era la camioneta, sino era cómo se abrió la puerta del acompañante y sale disparado el acompañante. No sabemos si fue decisión propia abrir e intentar tirarse cuando vio que el tren se aproximaba. Pero sí, como el impacto genera, no sé si ahí lo podemos repetir de nuevo, esa segunda cámara donde se ve claramente cómo sale despedida una persona. Estamos hablando de una... Después no queda en la calle, no queda tendido en la calle. No queda tendido, claro. Mirá, ahora, cuando gira, se abre la puerta. Se abre la puerta y cae, exacto. Queda ahí tendido en el piso. Sí. Esto surge de la grabación de la Cámara de Seguridad y de la modulación que hace el operador. Es en el paso a nivel de la avenida Triunvirato. Exactamente. A 10, 12 cuadras de donde está la cervecería. Claro. Bueno, lógicamente es materia de investigación la condición que tenía el conductor de esta camioneta a la hora de cruzar así el paso a nivel. Pero no es un dato menor el que aporta Caraba. Pero vos fijate, ¿no? El trompo que pega la camioneta por el fuerte impacto del tren hace que gire de tal manera que se abre la puerta y el impulso tira al acompañante, lo tira a la calle, ¿no? En Quilmes tenés, ahí en la zona del Roca, tenés algunos pasos, mucho paso a nivel y algunos túneles. Sí. Pero la verdad que debería terminarse o este tipo de cruces debería estar cerrado. Sobre todo cuando hay túneles todavía. Eso desde ya. Otro caso más, Juan Piquetra, es que por suerte, por centímetros, te diría que no termina con otra víctima fatal más.